Así es, como siempre se los he comentado a los chicos, el esfuerzo siempre va a valer la pena, las lágrimas, sudor, sangre, es la base de un deportista y siempre va a valer la pena hacerlo, no nada más en el Muay Thai, cualquier deporte, cualquier disciplina sana va a dar buenos resultados. Yo invito a los padres de familia que hagan la mejor inversión de su vida, acá está Yoba, sus papás le invirtieron 10 pesos diarios que costaba una clase, 120 pesos ahora que apoya el municipio en el complejo deportivo y ahí en el complejo deportivo yo me dedico a crear campeones. No, pues mi respeto es para todos, yo simplemente hago mi trabajo y mi trabajo y mi meta es crear campeones. ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!